Oración de la noche de hoy sábado 27 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Señor, deseo amarte sobre todas las cosas. Permíteme regocijarme contigo tanto en los momentos de alegría como en los de aflicción. Imploro que me des la fuerza para esforzarme y la valentía para enfrentar los desafíos. Dios, anhelo amarte a través de cada uno de mis hermanos. Que puedan ver en mí la esperanza que tú infundes en mi corazón. Que puedan percibir en mí un espíritu de entrega sincera y servicio profundo. Que mis manos sean instrumentos de tu bondad. Que mis palabras transmitan tu mensaje amoroso y que mi vida irradie la alegría de la resurrección. Mi Señor, me entrego por completo a ti. Deseo que cada aspecto de mi existencia esté dirigido hacia ti. Para glorificarte a través de mis acciones. Anhelo abrir mi ser a ti con total libertad. Ofrecerte mi ser completo. Todas mis fuerzas y capacidades para ponerlas al servicio de mis hermanos. Pues sé que sólo en ti reside la verdadera felicidad. Sólo en el cumplimiento de tu promesa de salvación hallaré plenitud. Sólo tú posees la palabra de vida eterna. Tú, Señor, eres mi roca. En ti encuentro mi fortaleza. Deseo edificar mi vida sobre cimientos sólidos para resistir las tormentas y no sucumbir al pecado en el devenir diario. Guíame con tu palabra que ilumina mis pasos y orienta mi camino. Ayúdame a discernir tu voluntad para transitar con serenidad, confiando en que tu luz y tu fortaleza nunca me abandonarán en momentos de necesidad. Bendito seas, mi Señor. Te alabo y te glorifico en esta noche porque en tu presencia me siento seguro y confiado. Hazme fuerte y valiente para seguir adelante, sin aparatar mi fe en ti. Acompáñame en este momento de descanso, abrázame con tu amoroso cuidado y protégeme de las insidias del maligno. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.